En este centenario de este documento tan importante que estamos recordando y tratando de ver qué postulados están vigentes, cuáles se cumplieron, cuáles están aún por cumplir y es todo un desafío. Entonces esta obra de teatro, de este elenco de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes nos va a hacer seguramente reflexionar sobre este tema tan importante que como comunidad universitaria todos nos debemos en este año de los 100 años de la reforma. Susana Laje, la directora de esta obra, es la directora también de un proyecto de investigación aprobado por SICITCA y que hayan tenido la iniciativa de tomar el tema de la reforma universitaria y sus 100 años como tema central de un proyecto de investigación que se plasme en una obra teatral nos pareció excelente y bueno, tiene todos los avales de la Secretaría de Ciencia y Técnica y bueno, aparte nos permite disfrutar a toda la comunidad universitaria de esta puesta en escena. Para nosotros es muy importante porque realmente dentro del programa que tenemos y el proyecto general de la universidad vinculada con la reforma nosotros tenemos un proyecto en el que estamos trabajando sobre los imbrales y proyectándonos hacia el 2118. Esto es un puntapié y esto hay que darle un apoyo muy importante creemos que en la situación que está la universidad en este momento lo hemos dialogado en muchos momentos con toda la gestión también hay que ser partícipes y estar conscientes de cómo se constituyó esta reforma universitaria La expectativa que tenemos es poder participar y llevarlo a toda la región desde que Susana lo ganó, desde un proyecto en realidad de ciencia y técnica también se ha dado el aporte desde el proyecto general de la reforma y bueno, hacerlo también en todas las provincias como parte de lo que nosotros podemos dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!